muy buenas bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de electro fix hoy les vamos a estar enseñando cómo activar las gb pro 12.4.2 en la versión ios 13 veo que mucha gente está teniendo problemas o decidí crear otro nuevo vídeo porque yo había creado uno solo pero éste se lo voy a dedicar full a lo que es ios 13 ok vamos a comenzar primero que nada se requiere de un iphone que esté en la versión 12.4.1 para poder pre configurar la que se lo puedo enseñar estamos en la 12.4.1 ok aquí tengo la gb con mi sim card de t-mobile reconfiguramos dejar que salga el menú de nuevo icc id mnc luego le damos manual insertamos el icc que está funcionando aceptamos ahora retiramos y vamos a ponerla en el iphone que vamos a desbloquear que esté en ios 13 y les voy a enseñar este iphone iphone xr de spring ahí la tenemos 13.0 ok insertamos y activamos y 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 Pasamos ya de la pantalla de activación Ahí lo tenemos Ahora Nos vamos a ir A lo que es Celular Vamos a Network Selection Apagamos Seleccionamos T-Mobile Ok Luego nos vamos a ir a Sima Application Y le damos Reactive Y así de sencillo es mi gente Sumamente sencillo Y esperan a que el teléfono active El teléfono les va a activar Cogiendo LTE perfectamente Ahí lo tienen mi gente Funcionando excelente Sumamente fácil Vamos al 611 Funcionando Vamos aquí fast Y ahí lo tienen mi gente Sin ningún problema Súper rápido mi gente No hay que volverse loco Con un equipo que tenga iCloud Aunque sea Aunque tenga iCloud Que esté en la versión vieja Simplemente lo ponen Cuando el Popo menú abra Lo preconfiguran That's it No tienen que hacer más nada Simplemente tengan un equipo con iCloud Guardadito En su casa En su trabajo O en donde sea Y para hacer ese tipo de trabajo Nada más Para poderle Preconfigurarla Eso es todo mi gente Espero que este video Les haya sido de gran ayuda Como siempre En el video de la descripción Tendré mi número de Whatsapp El grupo de Telegram Donde comprar la GV Donde comprar Todos mis productos Estará mi página web Cualquier duda o pregunta Ya saben Me escriben al grupo O me escriben por Whatsapp Que tengan buenas tardes